Marc parece bien que se va a empezar a acabar su participación aquí en el escenario Tenemos nueve turnos Tenemos nueve turnos, o ocho Tenemos unos turnos de lo que pensamos Para acabar con esto Signo amarillo Por recibir dos puntos de error, pero no le quedan locuras ya a Sefina No le quedan locuras Así que dos puntos de error, bueno, no puede encajar Ella tiene dos locuras, están sacadas las dos Y ahí no pone que lo busques en el mazo Entonces Vamos a intentar la pelo Dos puntos de error tiene margen Y amarillo tiene éxito encima Encima tiene éxito, fantástico Fantástico Y Marc Se va a robar Marillo es un funesta Voluntad tres Signo de calcordura recibe dificultad más dos Puede recibir dos daños con eso Cuidado, dos daños Si eso Marc no puede recibir daño Está sin salud ya Sefina va a cancelárselo Se lo va a cancelar Está con poca salud Marc ya Necesitamos las curaciones Las curaciones No han salido aún todavía Es que no le han salido las curaciones todavía Aún le pueden salir Eso quiere decir que aún pueden salir Vale Vale, ok ¿Qué hacemos, tío? Porque Marc tiene que salir de ahí Marc tiene que salir de ahí Entonces Lo que voy a hacer es voy a jugar Atajo Vamos a ver a Marc Claro, es que con el atajo La bestia no nos sigue Claro La bestia no nos sigue cuando La bestia no nos sigue cuando Claro, es que el plan que tiene a veces No me da cuenta Es decir, es descomunal La bestia no te sigue No te sigue Entonces tienes que derrotarla Marc, necesito confiar en ti A muerte Para esto A por ella Bien Uno dentro Necesito dos más Es único en ningún enfrentado Así que no hay que hacer daño extra Efectivamente Lo he metido en la degenoera Perdón Vamos, Marc A por ellos Vamos, vamos Lo tienes ahí Solo una más Estamos con un golpe más Solo uno más Tercera y última acción Necesitamos un golpe más Bueno, tú puedes hacerlo Venga, va Ahí está Pierdo en acción Pero le vale Porque es un menos tres Bueno, tiene cuatro Cinco, seis Y por los pelos Sí, por los pelos Tiene menos uno por Sophie Cuatro Cinco, seis Menos tres Tres, tres Iguala Es el indominal El que no tiene Es el indominal Bueno, tenéis que signarlo De manera creativa El daño y el error Perdona Este error no puede hacer El error tiene que comérselo Tener que comérselo Comido Marc Sí Perdón por eso Pero por lo demás Ya está Ya está Lo que hacemos dos más Y sacrificando al poli Con la última acción La bestia se va La bestia se va Lo que ocurre Es que ahora el indombral Le entra O no O no Porque aún estamos En el turno de Marc Aún estamos en el turno de Marc Afirmativo, ¿no? Aún no ha terminado Aún no ha terminado Aún no ha terminado El turno de Marc Ahí está Aún no ha terminado El turno de Marc Así que no está terminado Esto todavía No está acabado Esto todavía No ha acabado Esto todavía No ha terminado Pero Marc está Límite Marc está Límite Se fina ¿Qué hacemos con ella? Se fina Tiene escurridizo Podría desplazarse Al palacio Pero guarda No es una carta de Kir Es más para otras cosas Y no quiero que el indombral Entra ahí Voy a hacer lo siguiente Voy a hacer Un movimiento Dos movimientos Y metido con ganzúas Ahí está En esta es una Cuarta acción Me voy Y ahora El indombral Puede coger cualquier camino Que esté Al mismo número De lugares De distancia Puede Cualquiera De los tres Tengo aquí He dicho Un escazador Así que no hace nada Enderezamos Se fina Roba Mundo Pintado Que puedo copiarle Una smic attack No importa nada Porque tienes aquí Un plus D más Dos De voluntad Y recursos Y Mark Aún puede quitarle Un peso a Sefina De encima Todavía Ahí está la cura Ahí está La curación Vale Muy importante Eso le cura dos daños A Mark Y puede dar la vuelta A Sefina Todavía Vale Pero el tiempo se acaba No podemos Esperar mucho más El tiempo se acaba Sefina A Mark se lo puede quitar De encima Pero ya no podemos Cancelar de lo que venga Paralizado por el miedo ¿Qué os parece? Sefina puede con esto Tres acciones por turno Un mes de cuatro Somos valientes Eres valiente Sefina Eres valiente para encajar esto Lo vas a hacer Eres valiente Para encajar esto A ti el miedo no te paraliza Y Mark Esto no le quita acción Porque solo tiene un punto de error Oleada Pero no pierde acción Bien Segunda baza Fanático Aparece un lugar Con más pistas Cuidado El lugar revelado Con más pistas Ahora no es el palacio Ahora son las costas de Ali Así que este enemigo Por ahora No nos molesta Por ahora No nos molesta Y me temo Que vamos a irnos al palacio ¿No? Vamos a entrar con todo aquí Al palacio Vamos a intentar la pelo Segunda acción Tiene tres Vamos a Sefina Conseguido Última acción de Sefina Porque está paralizada por el miedo Streetwise Dos de intelecto Se, perdón De intelecto Vamos a Sefina Vamos Ahí está No voy a robar esta Para protegerla de la traición Es opcional Pero ya está El innombrable Tiene cinco daños por cabeza encima Afirmativo Voy a dar la vuelta A la carta del palacio Voy a dar la vuelta A la carta del palacio Quitamos todas las pistas Y es lo siguiente El fin del innombrable Estás ante el palacio del rey Los incentes susurros del innombrable Te llenan la mente Y te resulta difícil evitar Que sus ponzoñosas palabras Entren en tus pensamientos Al ver el palacio En toda su gloria y esplendor Los recuerdos vuelven a entropel El extranjero El rey El segundo acto Las puertas del palacio Se abren Recuerda que los investigadores Conocen el secreto Da la vuelta a esto Así que ya lo podemos derrotar Ya es derrotable Acaba el turno de Sefina Así que vamos a Intentar quitarla Con el mundo pintado Para el zapo del miedo Quiero decir Seis frente a tres Te la has quitado Muy bien Ya tiene otra vez Cuatro acciones Ahora pues Mark debería ser conservador O sea al palacio Ya no tenemos que entrar Ya Pero a Mark deberá asegurar Vamos a pagar dos Vamos a curarnos dos daños Con esto Sophie Se recupera Vamos a mover a Mark aquí Y por ahora no voy a hacer nada más No puedo quitarme la La hipocondría Pero sí puedo robar Yo me encargo de esto Vale Tiene dos copias de eso Bien El innombrable se acerca Se acerca por este lado Vale Enderezamos Estoy por qué mal Que empiece en modo sacrificio Y vaya Vaya A por él A por todo A por todo y a por todas Se fina Se fina Puñelada por la Bueno Puede serle útil Más recursos Mark Linterna Oye La linterna Te limpia la parte de abajo Pensémoslo Tenemos un ataque El innombrable Hay que pensarlo bien Se fina Un fanático Que va metiendo aquí Más pistas Vale Es inevitable El tiempo se está acabando Y restos en descomposición Esto es malo para Mark Vamos a dar un más uno Aquí de Voluntad Cuidado porque siempre que recibe Daño Bueno vale La que pondría no afecta ahí Vamos con cuatro Vamos Mark Cero éxito Muy bien Mark Esta era la peor carta Que tenemos para él El tiempo se acaba Pero estamos Estamos bastante cerca Yo creo Estamos bastante cerca Voy a intentar Que sea Se fina Quien se ocupe de esto Vamos acá Y vamos a usar las ganzúas Para no gastar El reto Seeking Bueno pues Puedes intentarlo Con el reto Claro Si sacas un símbolo Se acaba el turno Ahí Se acaba el turno Ante un símbolo Y no tienes Pluses de voluntad En tu mano El reto Seeking es arriesgado Ahora Vamos a jugar Para las ganzúas Ahí estamos Una fuera Le quedan dos acciones Voy a coger un recurso Y voy a usar Steelwise con la última Aquí pierdes acción En cuanto Cojas la última Menos uno Éxito Menos uno Éxito Con esto está Damos la vuelta A ver que nos cuenta La arcada Pasas bajo una arcada De piedra Del color de ébano Que une dos torres La inscripción Que presenta Está escrita En un idioma Que jamás habías visto Pero que puedes entender De algún modo Te voy a quitarlo Perdón Al leer la inscripción En alto El portal de piedra Centerea Y atizas una visión Alternativa De la ciudad De Carcosa Es vibrante Y cautivadora Como ningún lugar Que hayas visto antes La visión Se disipa poco después Y te encuentras De vuelta En las calles en ruinas Hace una prueba De voluntad Uno Porque a punto Tengas éxito Cada investigador cura un horror Y luego que retirar esta La que hace el daño Es la última Entonces Vale Rebe la otra Más uno Vale Eso si fracasa Tienes un punto de horror Entonces hemos tenido éxito Por cuatro Curas cuatro Cada jugador cura cuatro horrores Se fina se va a cero ¡Qué barbaridad! Estamos sin horror encima Estamos sin horror encima ¡Qué barbaridad! ¡Maravilloso! Vale Aquí va la última copia Ya Ahí tiene que estar el daño Se fina con esto Que va el turno Ahí por huevos Tiene que estar el daño De hecho Mark va a intentarlo Igual la linterna Con Mark Venimos para acá E investigamos Velo de cero Venga esto es fácil tío Ahí está Estamos a una Pero el tiempo se acaba Enemigos El innombrable Voy a traerlo Por el palacio Porque no tengo mucho miedo De moverme este lugar Vale Iniciamos todo Se fina se roba Al hijo de emergencia Un poco de carga Para sus Para las tribunales Recurso Y Mark Que aún puede encargarse De un tema de se fina Una pistolita Que bueno le puede ser útil También Pero el mastito es mejor Más recurso Vale Mitos en cuatro Ojo el tiempo se está acabando Mitos en cuatro Se fina Tiene en mano ¿Cuántas? Ocho Esto es nada Esto es asura Estas traiciones aquí Se fina El hito del rey Por cada sectario Que haya en juego Mover una pista De ese lugar A ese enemigo Ganan más unos metros Que las pistas tengan encima Vale Esto simplemente limpia Esto de pistas No tiene pistas ya Ese lugar no tiene pistas Atención eh Eso puede ser hasta bueno Eso no tiene pistas ya Y Mark Semilla de Ali Ok Esto no podemos hacer nada con ello Pero ahí está Esto puede encajar aquí un daño Que puede ser Molesto De hecho casi estoy por empezar Por Sefina Que lo intenta esquivar Estoy por empezar Por Sefina Que lo intente esquivar Y se marche Que sea Mark Quien dé la vuelta a eso Eso es lo que voy a hacer Me enfrento a la semilla Cuando evitas poner esto Por dos o menos Hacéis un punto de error Voy a usar Una de mis puñaladas Por la espalda Perdón esta ¿No? ¿Qué hago yo? Una de las puñaladas Por la espalda Voy a tener agilidad 5 Y a 5 Pierdes una acción Porque es un monstruo Y le queda solo una acción A Sefina con esto Pero lo evita Pero lo evita Sefina lógicamente se va Vale Primera acción se enfrentó Segunda lo evitó Pero pierde una acción La tercera La cuarta Lucas se mueve Casi estoy por dejar Este bicho aquí Por ahora Mark va a investigar Velo de cero Más que suficiente Engancha la pista Pierde una acción Pierde una acción Mark Le queda solo una Pero revelamos esto Dibujando las calles Vale Lea lo siguiente Te pierdes fácilmente Por las estrechas Y sinuosas calles De la ciudad Las rutas Que deberán llevarte De vuelta A lugares que conoces Acaban llevándote A nuevas zonas De la ciudad Y te resulta imposible Volver sobre tus pasos Puede que los objetos Aquí no existan En tres dimensiones Como en la tierra Los mapas convencionales Ni se aproximan A mostrar la complejidad El diseño de la carcosa Explora las calles Minuciosamente Y comienza a componer Un impactante mapa De la ciudad Hace una prueba De intelecto 3 Por cada punto que te falte Recibe un punto de horror Influye un daño Al innombrable Por cabeza Independientemente Del éxito o fracaso Malo para Mark Porque Puede encajar daño Y no tiene medios Para subir al intelecto Así que Tristemente Me temo que esto va a ser Tres horrors Para Mark Voy a dar otra Porque si no son cuatro Sí Son cuatro horrors Para Mark Eso es horrible Bueno Lo menos aquí No hay derrota por horror Pero son cuatro Afortunadamente Esto es un daño Por cabeza Bueno Vamos en trece Le quedan cuatro Le quedan cuatro Y vamos a marcharnos De aquí Creo que Hay que empezar a pensar ya En atacar al innombrable Por la fuerza Porque Estamos con trece Le tenemos con trece daños Y nos quedan cinco todavía Creo que aquí Podemos hacer algo más Igualmente Entiendo que Pistas en el lugar No cuentan los enemigos ¿No? Voy a que compruebe Porque aquí ya No sé qué pensar Pero el lugar No tiene pistas ya El lugar no tiene pistas Están en el Están en los fanáticos Entonces Vamos a enderezar Ahora pensamos Lo que hacemos Igual Ahora los mitos Se nos destroza todo Y se va a tomar por saco ya Vale Se fina Se roba Linterna Que ya No le sirve de nada Tiene Una Dos Tres Cuatro Cinco Seis Siete Ocho Ocho en mano Más recursos Bueno con tres Y Harrigan Roba Prepare for the world Ahora ya no lo quiere para nada Se acaba el tiempo Cinco de perdición Cinco de perdición Encuentros Se fina Roba Maldición funesta Prueba de la voluntad Tres Por dos puntos de error A pedo Menos tres Falla Pues No Dos puntos de daño Perdón Dos puntos de daño No le he leído bien No le he leído bien Claro que si lo llevas a ver Dos puntos de daño En vez de voluntad Y no tiene Pluses de voluntad Tiene que comer tres daños Se fina Tiene que comer tres daños Pues Hostias No perdón Dos daños Dos daños Dos daños Dos daños Hay que sacar a De Luca Ha sido durísimo eso tío Ha sido durísimo Ha sido durísimo eso Tampoco lo podía cancelar De un modo o de otro No tenía barreras de protección Ya Ha sido durísimo tío Ha sido durísimo Y Harrigan Centro de la locura Ahí pierde una acción Cuidado Ahí pierde una acción Tiene una oleada además Pierde una acción Semilla de Ali Enfrentado a él encima Esto se complica tío Esto se complica Ahora bien Podemos ya directamente decir Venga voy a por Harrigan Digo voy a por El innombrable Con todo lo que tenga No sé lo que os parece Intentamos ir a por el innombrable Con todo Ese bicho ahí va a ser complicado De quitar de encima A Harrigan le queda solo una acción No olvides No dos acciones Perdón Dos acciones le quedan El horror no es muy importante Pero el innombrable Si que cuando queda Dorta por horror Pues le fastidia Como que le fastidia bastante Hay que revelar eso Hay que revelar eso como sea Con Sefina Voy a Voy a enfrentarme a la semilla Y a intentar esquivarla Y a intentar esquivarla Tenemos solo tres acciones Solo tres acciones Espérate que tenemos Solo tres acciones Con Sefina De Luca De Luca Se tiene que ir Esto no le gusta donde no era Ostras como se acaba de complicar Estamos completamente encerrados Ahora aquí Estamos completamente encerrados El innombrable no tiene cruz Es que le quedan cinco nada más A este Le quedan cinco También Sefina Puedo salir corriendo Es que estamos a un Estamos a un absoluto pelo A un absoluto pelo De poder con esto Y Marzo Tiene una acción de menos No olvides Y el innombrable viene ya Lo que no sé es por qué coño Yo puse ya que todas esas pistas Pero bueno Lo que no sé es por qué Puse las pistas así No tiene sentido No deberían Claro es que R es demasiado bueno No pueden estar así esas pistas Claro No pueden estar así Entran en juego Se mueven un lugar Una pista es un lugar a ellos Pero no así Claro No es tan fácil entonces No es tan fácil De todos modos Ahora podemos ganar tiempo Haciendo lo que yo decía ahora Que es Claro que era demasiado bueno eso Antes Sefina no puede encajar Un ataque de oportunidad Porque se muere ahí Es que teníamos el escenario ahí Ya hecho tío Lo teníamos hecho Y no nos quedan turnos ya Es que voy a empezar por Mark Vamos a atacar a la semilla de Ali Tienes 6 frente a 4 Tienes 6 frente a 4 Vamos a jugar el Preparator Wars Para hacer 7 contra 4 Pierdo una acción No me lo puedo creer Son 2 daños Pero no es suficiente Para derrotarlo todavía Se queda sin acciones Está con una menos Se queda sin acciones Mark Se queda sin acciones Mark Pues vamos a hacer lo siguiente Sefina Se enfrenta a él Con la primera acción Vamos a intentar evitarlo No tengo aquí Muchos medios para ello Bueno Apelo De evitarlo Vamos a la apuñalada ¿Qué digo yo? Tiene la apuñalada por la espalda Me acuerdo que igual nos interesa para después Igual incluso la propia Sefina Puede intentarle un ataque a la innombrable Pero eso es fácil de vivir No tienes ventajilidad para hacer eso No tienes ventajilidad No suelta la apuñalada Venga Vale, superada Esto queda esquivado Y al final queda una acción todavía Le queda una acción todavía Con esa acción Vamos a hacer escurridirlo Y vamos a moverla al palacio del rey Para dejar a Mark tranquilo por lo menos Y con esto El innombrable Va a moverse a por Sefina Y le ataca por dos de horror Para estar limpia de horror Pues no le hace nada Vale Enderezamos La semilla endereza enfrentada a A Mark Hay que hacer un punto real Al evitarla por dos o menos No sé si lo he hecho ya Porque estoy con Todo estoy perdidísimo ya Vale Pues Vamos al mantenimiento Estoy ya perdido con esto Banzúas dos puntos de Bueno, según la voy a las banzúas Que me ya no aportan nada Más recursos Y Harrigan Ana perdida Tiene que hacer la prueba de Voluntad 3 Voy a hacer la pelo Menos uno Vale Bien No, voluntad dos Era voluntad dos Era voluntad dos Así que le vale Le vale Guau Es que lo teníamos tan cerca Estamos ahí con 13 puntos de De daño Y el tiempo está acabando ya El tiempo está acabando Sefina No puede jugar eventos con esto No lo puede cancelar No puede jugar eventos O no puede jugar eventos Deja esto arriba Que luego se lía ¿Sabes? Y me arroba Edito del rey Todos los Ah, no, espérate Sí, estaba Estaba bien Estaba bien hecho Miento Estaba bien hecho Voy a tirar para atrás El turno Ya sé por qué Estaba bien hecho, tío Voy a dar para atrás El turno Ya sé Esto va a ser lo último Que haga ya Esa es la última Burrada que haga Pues a ver Se ha robado Sefina Las ganzúas Vale Y Mark No va a perder Lo dejamos en el punto En el punto En el que Mark Ha fallado El último ataque Pero aquí Sefina Después de la evasión Con la última acción Que tiene Se mueve Y activa esto Hace un daño Por cabeza El innombrable No voy a leerlo Porque estoy ya De los nervios Un daño por cabeza No es suficiente Pero Es algo, tío Es algo Y además la gota La gota Lo cual nos da tiempo Además mueve Sefina Luego Juegos curtis La pongo aquí Vale Si, estaba bien hecho Estaba bien hecho Tío Estaba bien hecho Estaba bien hecho El estanque ahora El innombrable Sigue ahí todavía Engancha recurso Mark Pasaba la prueba La hace que la pasa Porque si no es un rollo esto Perdición a 6 El tiempo se acaba Como digo Y No puede jugar a eventos Y ahora Esto Como mueve pistas Y no mueve Mueve pistas Porque obtiene oleada Y Mark No puede activar Capacidades libres Con esto Vale Mark no puede activar Capacidades libres Con esto Y ahora no tiene La semilla de Ali encima Entonces ya me temo Que lo que nos queda Tiene que hacerse A palos ya Lo que nos queda Hay que hacerlo a palos Hay que hacerle 3 daños Al innombrable Empiezo por Mark Atacamos a la semilla de Ali Me refuerzo con El machete La pistola La pistola Al 32 Símbolo de Arcano Toma ya Ahí está Unico enfrentado Fuera Y sabes que Se acabó la fiesta Aquí Vamos a sacar cosa A por él Mark A por él También Con 3 de margen Bueno con 2 Perdón Porque tiene ese Él tiene 5 A combatir Entonces estamos Atacando con Atacando con 7 Vamos Mark Vamos Mark Lo justo 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 Sofío está bien 5 6 7 Menos 2 5 2 daños Está a 1 Está a 1 De caer Acaba el turno Hay Mark Está a punto De caer El innombrable Está a punto De caer A punto De caramelo Sefina No puede jugar Eventos Pero sí Puede intentar Evitar al lucho Vengo para acá Vamos a intentar Esquivarlo Con un poquito De margen A poder ser Stillwise Esquivarlo Menos 2 Esquivarlo Por A No nos ataca Y a Sefi Le queda en acción Todavía No tiene recursos Y Eventos No puede jugar Así que al lucho No puede jugar Esto no lo puede jugar Hay que confiar En Mark Pero ahora están juntos Ahora están juntos Y está solo un daño Aunque aparezca otro enemigo Está a un daño Sefi va a obtener un recurso Acaba la ronda Ahí Endereza Está en 17 No hay cazadores En juego Mantenimiento Sefi Este de las ideas Pierde Esto de aquí Que no le importa nada Le quedan solo Dos cartas del mazo Así que no se baraja De vuelta Y recursito Y Mark Que no puede activar Habilidades libres Pero sí puede activar Habilidades de otro tipo Roba Coraje inesperado Le viene muy bien Tiene un recurso Y vamos a ver Si lo conseguimos Me parecería Apojonante Si lo conseguimos Y estamos a un pelo Desde luego Pase lo que pase ya Amigos Pase lo que pase Si no lo conseguimos Hemos quedado un pelo Si no lo conseguimos Hemos quedado un pelo Perdición a 7 Quedan dos rondas Mitos Sefina No puedo jugar Apoyos ni eventos No pasa nada No pasa nada Mark Perdón por el miedo Tiene dos intentos solo Tiene dos intentos Mark tiene dos intentos Intento número uno Coraje inesperado 5 6 7 8 Vamos Mark Lo tenemos Lo tenemos Está con la cordura bien Está sano Vale Está con cordura Vamos Mark Echa la última ya Echa la última ya Ahí está Ahí está Ahí está Más que éxito Más que éxito 3 6 9 12 15 17 17 1 Y confrontado 18 19 9 por 2 18 El Hastur ha sido derrotado Hastur ha sido derrotado Hastur ha sido derrotado El acto avanza El acto avanza Leemos Un coro de gritos Resuena en tu mente Los caóticos acordes de un órgano Torturan tus oídos Caes de rodillas Mientras te sangran los ojos El reino de Carcosa Se rompe en millones de pedazos Y se desvanece en el vacío del espacio Se cierra el telón En función de la versión de Hastur Que ha sido derrotada Tenemos una resolución u otra Como ha sido el señor De Carcosa Pues esta versión correspondiente A convicción La versión 3 efectivamente Resolución 3 Del escenario Y de la campaña Aquí Termina Carcosa Y me temo Que termina con éxito Leo Cuando despiertas Estás sentado En el coro gótico De la abadía De Mont Saint Michel La lluvia Ya no golpea El cristal de las ventanas Y tampoco Oyes truenos Ni el chillido De los horrores alados De algún modo Has escapado Te acercas a la puerta De la abadía Y la abres con inquietud Si nadie Eso tiene el texto ¿Esto lo ves? ¿Esto lo ves? ¿Esto puede ser así? ¿Esto puede ser en el secreto? Sí, sí Está bastante correcto Sí, sí Sigo Te acercas a la puerta De la abadía Y la abres con inquietud Una deslumbrante luz Te ciega Y levantas la mano Para tapar el brillo del sol Tienes ante ti El precioso Pueblo de Mont Saint Michel Las gaviotas Sobrevuelan la abadía Por el cielo sin nubes Las aguas que rodean la abadía Están tranquilas Y son de un color azul celeste Le he estado buscando por todas partes Oyes que dice una voz a tu espalda Te giras con un sobresalto Y por un instante Esperas ver al extranjero Y su máscara pálida Sin embargo Se trata del capitán del barco Al que contrataste Para que te trajera A Mont Saint Michel Está al final de los escalones Y te sonríe ¿Listo para regresar? Anota el revisto de campaña Que los investigadores Impidieron que Hastur Escapara de su prisión Anota el revisto de campaña Los nombres De todos los investigadores Que acaban La partida Con al menos Una copia de la tradición Posesión en su mano ¿Posesión? ¿Cuál? ¿Dónde hay una H en posesión? ¿Hay alguna posesión por aquí? Ah, sí Correcto, sí Sefín acabó con dos Así que Hay que anotar Que Sefín acabó con saída Eso es cierto, sí Porque si bien El horror Nunca superó El doble de su cordura No quedó eliminada por eso Vale Cada investigador Sufre dos traumas físicos Pues nunca se recupera Del timo Pasado en Carcosa El reino de la locura Cada investigador Tiene una victoria Valor de experiencia Igual la victoria X En este caso Ha obtenido Cuatro puntos experiencia Y cada investigador Obtiene cinco puntos De bonificación Por haber descubierto La verdad Que esconde el reino de amarillo Los investigadores Ganan la campaña Maravilloso, tío Absolutamente Maravilloso Bueno, a margen De la resolución Ha sido una pasada De experiencia Es por esto Por lo que Digo que este es El mejor juego del mundo Por esta experiencia Porque esto que Hemos visto ahora Es el resultado De semanas Literalmente Semanas De De juego Yo he ido creciendo Con Sefina Con la pobre Zoe Que siempre la he tenido aquí Un poco en mi recuerdo Y luego Mark Que hizo un grandísimo papel Como suplente La verdad Contando que el mazo de Mark Era muy mediocre Pues aún así Ha sido Mark El que ha estado Al golpe mortal Al indombrero Bueno, Sefina No lo iba a hacer Lógicamente Pero Mark sí Ahí A ver Ha sido una partida larguísima Y estoy convencido De que he tenido Mínimo tres errores graves De los míos El tema este de aquí De las costas de Ali Me he mareado un montón ahí Pero finalmente Creo que lo he hecho Lo he hecho correctamente Estoy viéndolo aquí Justamente en un libro de Reddit Se llama Clues on Locations And the Last King Donde le preguntan Si las pistas Sobre los enemigos Y apoyos Cuentan como estar Sobre el lugar Dice no No cuentan Como están Como están En cartas En el lugar Pero las pistas No están en el lugar Y el acto Decía Que solamente Se puede activar Con habilidad libre Si no hay Ninguna pista En tu lugar Entendemos que no hay Ninguna encima De su lugar A ver Si alguien Considera que no es así Fantástico Yo por lo menos Lo he interpretado Así Desde luego Ha sido clave Sin eso No hubiera podido Con el innombrable De ninguna Bueno ya Puedo decirlo Con Hastur De ninguna manera Ahí tenía más Dos oportunidades En el sentido Sefina Y su agilidad Ha sido importantísima Hasta que se fijas Hastur Tenía una agilidad Muy baja Se le podía evitar Sin muchos problemas Y esto pues Ha conseguido Evitar los golpes He tenido en cuenta Que hemos tenido La versión más dura De Hastur Pues tenemos otra Con 8 pistas 8 de vida Por investigador Y otra con 7 Por investigador Que eran mucho Más sencillas De hecho Aquí esta variante Solo puede ser dañado Mediante De las capacidades De los lugares Yo creo Que si hubiéramos Conseguido llegar A este lugar Va a ser Cuánto lo hubiéramos Hecho Lo hubiéramos hecho Voy a coger la variante La segunda versión La segunda versión Y aquí No Era uno por cabeza Nada más No te da Con lo que hay En los lugares No te da Para derrotarlo No es suficiente Entonces A ver Entiendo que la versión De 7 por investigador Era para la gente Que llegó con pocas Dudas y convicciones Y era para Facilitarlo un poco En este caso Fíjate que el combate Nos vino muy bien Le metimos un daño pronto Y luego le metimos Más después Fue innecesario Porque le ganamos Por uno de margen Pero bueno Que pasada es este juego Amigos y amigas Que pasada es este juego Porque lo que dije antes Esto que estáis viendo Es el resultado De De muchas semanas Más aún cuando Lo he hecho grabando Yo generalmente Claro Es la primera vez Que he grabado una campaña De este modo Y ha sido mucho más Difícil de lo que pensaba Cuando Carcosa Es una campaña compleja Como habéis podido ver Ha sido Bastante más Difícil de lo que parece Porque tiene esa parte De la presión del micro La cámara Y luego lo ves repetido Y encuentras las 50 pifias Que has hecho Y te sientes una mierda Luego después Pero bueno En fin También son lecciones De También son lecciones Para el juego también ¿No? Así que bueno Ha sido un final tremendo Yo creo que En dificultad de estándar Hubiera sido prácticamente Imposible De De conseguir Pero Bueno Lo que importa es que lo hemos hecho Me he conseguido Derrotar al Indombrale Por muy poquito Ese palo aquí De horror a Mark Fue muy duro Y ha tenido mucha suerte Porque la hipocondría Cuando le salió Mark no volvió A recibir daño En el sentido Bueno Lo hicimos bien Porque también Con Sefina aquí Gastó un par de acciones En evitarlo Luego con la tercera Se movió Activó la capacidad libre Y jugó Escurridizo Que está aún dentro De su turno Aún no ha pasado A la siguiente fase Así que lo puede jugar Así que bueno Yo creo que está bien hecho Pero bueno Lo importante ha sido Aunque hubiéramos perdido Yo contaba con perder Ya lo dije Y ha sido Ha ido al límite Ha ido al absoluto límite Así que nada más Por mi parte Muchísimas gracias A los que habéis seguido Este vídeo Bueno en particular Si habéis seguido La campaña entera Que tiene que ser Unos auténticos fenómenos Vaya Porque han sido Horas y horas Y eso que Los vídeos van muy Plasticados Muy condensados Cada partida dura Unas tres horas Aproximadamente No sé Creo que Empecé a jugar A las tres de la tarde Son las cinco y media Ahora mismo Sí que ha sido Durísimo Larguísimo Pero ha valido Absolutamente la pena Y aunque hubiéramos perdido Hubiera sido Por muy poquito también Ha sido muy muy al límite Al final Bueno a la suerte No ha sonreído Algunos puntos claves De la partida Ha sido lo importante Ha sido complicado Por el tema de Mark Con mazo De poco nivel Pero se fina Se fina vamos Me he enamorado De esta chica Me he enamorado De ella Que barbaridad De investigadora Que bien lo ha hecho Y eso que al final Ha ido muy al límite De salud Pero que bien Ha funcionado Ha funcionado Esplendidamente bien Esplendidamente bien Esa combinación Rebelde Místicos Tremenda Es fantástica Funciona muy bien Bueno No me enrollo más Como siempre Gracias por estar ahí Y nos seguiremos Siendo aquí En el buscador de Arkham Con los videos habituales De ayuda Tutoriales Y también Posiblemente Con futuras campañas Voy a dejarlo un tiempo de lado Porque ha sido muy intenso esto Pero puede que en el futuro Me anime a grabar Alguna campaña más ¿Vale? Mucho gente Lo dejamos ahí Como siempre Gracias por estar ahí Un saludo Y hasta la próxima Adiós ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!